El XIV Ayuntamiento de La Paz, a través de la Dirección General de Servicios Públicos, puso en marcha el programa de embellecimiento de las cuatro entradas de la ciudad, iniciando por la entrada de la terminal aérea, que es el primer contacto visual de los visitantes que arriban por esta vía. La alcaldesa de La Paz, Estela Ponce Beltrán, anunció que el programa contempla una propuesta integral de diseño de paisajismo elaborada por la Subdirección de Imagen Urbana de la Dirección de Servicios Públicos, que abarca toda la ciudad y que inicia con la entrada norte en el tramo Boulevard Aeropuerto, con la de la Ballena, que continuará con los accesos marítimos en el puerto de Pichilingue, el ingreso oeste, esto es, San Juan de los Planes y el ingreso sur. Estoy muy contenta por esta etapa, ahorita estamos iniciando del aeropuerto a la Paloma y la Ballena de La Paz y vamos a seguir, no es una tarea que habremos de terminar de manera inmediata, pero que sí la tenemos programada para el resto de nuestra administración, poder heredar estas entradas con una mayor vista y, como dices tú, una mayor salud, porque habremos también de cerrar algunos camellones de tierra, que estos nos permitan estar en mejores condiciones para recibir a la gente y que también nosotros nos sintamos orgullosos de la ciudad en la que vivimos. Añadió que el programa irá paulatinamente de la mano con la atención al estado de las calles y avenidas, del embellecimiento de camellones, funcionalidad del alumbrado público y demás aspectos. Comentó que en el caso del acceso del aeropuerto se cuenta con el apoyo del Aeropuerto Internacional de La Paz para el mantenimiento de la imagen urbana y la recuperación de dicho espacio, así como que también se busca el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana, cuyas instalaciones se encuentran frente a dicho bulevar, para que apoyen con vigilancia y mantenimiento de las áreas embellecidas. Se dio a conocer que los trabajos de la primera etapa en el bulevar aeropuerto se dará el tratamiento adecuado a los camellones con cemento pulido de distintos colores para crear formas con plantas y lograr mayor colorido, cuidando la vegetación que será atendida con un sistema de riego por goteo con agua tratada. Además, se tiene proyectado plantar un sinúmero de palmeras cocoteras en el tramo, mientras que las plantas anteriores serán reubicadas, algunas en el aeropuerto y otras más en el área de la cola de la ballena. Buendía Aguilar Covarrubias, Canal 10, Televisión La Paz, con imágenes de Javier Lucero.